Y para qué leer Vale por dos pasajes a las cataratas de Iguazú ¿Y cuándo nos va? En diez días ¿Qué pasa? ¿Estás hablando? ¿Qué pasó? Tu papá se sintió mal de repente Fue todo muy rápido ¿Usted es la familiar del señor Honeto? Sí, somos pareja ¿Te pagaba? Era una relación normal Consentida entre dos adultos Vamos a incinerar a Orlando Era lo que él quería Deja que llevamos este duelo en familia Como tiene que ser No te aparezcas Yo también tengo derecho a despedirlo No vas a ir al funeral Ni a ninguna parte Es que no entiendo qué eres Soy lo mismo que tú Sí, claro ¿Qué quieren? Que te vayáis de aquí Un maricón culiao ¿Qué hay que hacer? Mire, yo no creo que sea bueno que hagas nada, Soma ¿Señorita Marina Vidal? Marina Te ves terrible Estás sin anteojos desde ahí No me podés ver Te ves terrible No me podés ver